Muy buenas noches, qué bendiciones poder estar juntos y vamos a orar en esta noche por nuestros diezmos y ofrendas. Me gustaría que abra su Biblia en el libro de Salmos en el capítulo 37 en el versículo 18 y 19 de la versión NBI. Dice la palabra, el Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Algo que es muy importante es que cada uno de nosotros necesitamos estar conscientes de que Dios no solamente conoce nuestras vidas, Él escudriña nuestros pensamientos, los motivos, las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe las dudas, los temores que tenemos. Dios sabe las cosas que pensamos y las cosas que hacemos. Y la palabra de Dios dice, Dios conoce la vida de los íntegros. En otra versión dice, Dios conoce la vida de los justos. Y eso es importante porque Él tiene preparado una herencia que perdura para siempre para cada uno de nosotros. Hay una provisión para cada hogar, para cada familia, para cada persona. Y la palabra de Dios dice que en tiempos difíciles no vamos a ser avergonzados. Vamos a tener tiempos difíciles, pero Dios va a manifestar su poder si caminamos en justicia, si caminamos haciendo lo que es correcto, dándole a Dios lo que es de Dios y al gobierno lo que le pertenece al gobierno. Y la palabra no termina ahí, sino que dice en épocas de hambre, porque van a haber épocas de hambre, épocas de escasez, tendremos abundancia. Esa es la promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos, aquellos que caminan en integridad, en justicia, aquellos que cultivan la vida de santidad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, porque tú das semilla al que siembra y das pan para que comas, Señor. Oramos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón, Señor, dador y generoso como es el tuyo, Señor. Enséñanos cada día a confiar en tus principios y en tus preceptos y a caminar en obediencia a tus palabras, Señor. Y gracias por tus promesas que son fieles, Señor. Gracias, porque en tiempos difíciles no seremos avergonzados, Señor, y en épocas de hambre vamos a tener abundancia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que bendición poder compartir la palabra en esta noche y el tema que he preparado le he puesto por nombre la gran pregunta. Me gustaría, antes de nada, orar por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das oídos, Señor, para oír y nos das un corazón, Señor, fértil para que tu palabra, Señor, cambie nuestra manera de pensar, para que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de vivir y para que podamos entrar en tu reino y disfrutar de las bendiciones que tú has dispuesto, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Siempre creo que necesitamos estar conscientes porque todo el mundo tiene preguntas y tiene cuestionamientos en la vida. Cuando estamos en nuestro proceso de crecimiento natural, a veces surgen preguntas como ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Que hay más allá. Siempre el ser humano está lleno de preguntas relacionadas con su naturaleza y con su propósito y aquí en esta tierra, con su vida. Y a veces también, como en esta ocasión, el Señor tiene un par de preguntas para nosotros, porque si bien es cierto el hallar respuesta a las preguntas de la vida, nos va a ayudar a desenvolvernos de una manera más práctica en la vida natural y terrenal, las respuestas que nosotros demos a las preguntas que Jesús quiere plantearnos, van a afectar no solamente nuestra vida natural, sino también nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna. Entonces, quiero que vayamos, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 9, y leamos los versículos 18 al 20. Dice la palabra, Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, contestaron algunos. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista. Otros dicen Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Como vemos en la palabra, cierto día Jesús no solamente estaba orando. Estoy muy consciente de que Jesús estaba orando con intensidad, porque su tiempo ya estaba cerca. El tiempo y la semana final de la vida terrenal de Jesús estaba cerca. Entonces, Jesús coge a sus discípulos que estaban alrededor de él y les plantea estas dos preguntas. La primera, ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente que no me conoce, que no está alrededor de mí? En nuestro caso aplicaría a los incrédulos o a los religiosos. ¿Quién dice que soy? Y algunos contestaron, dice la palabra, Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías y otros que eres uno de los profetas antiguos. ¿Qué volvió de la muerte? Es curioso. Todos sabemos que Jesús fue el primo de Juan. Todos sabemos bíblicamente que no había una diferencia de dos o tres meses de edad. Todos sabemos que fue Juan el Bautista el que bautizó a Jesús. En otras palabras, en la misma escena, los dos estaban interactuando. Pero la gente, en su ignorancia y en su forma natural de especular, pensaban, no, es Juan el Bautista que resucitó. Era loco pensar de esa manera. Otros decían que es Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Y esto es importante. Jesús quiere saber qué es lo que la gente piensa de Él. Porque según lo que piensa, así se van a relacionar con Él. En nuestra antigua vida, donde éramos religiosos, la gente pensaba que María es la madre de Dios. Y buscan a María más que a Jesús. O más que a Dios. Los musulmanes piensan que Mahoma es el enviado de Dios. De Jesús, mucha gente piensa que es un gran profeta. Un buen hombre. Y eso es intrascendente porque la gente se va a relacionar con Jesús dependiendo de la manera en cómo lo vean. Pero la segunda pregunta le ha dado título a este mensaje. Esta es la gran pregunta. Porque es secundario lo que la gente piense de Jesús. Lo que es importante es qué piensan los seguidores. ¿Qué piensan los creyentes? ¿Qué piensan los discípulos de Jesús? Y la pregunta que Jesús plantea. ¿Y ustedes? Mi pueblo. Mis hijos. ¿Quién dicen que soy? Y eso es importante. Porque de la misma manera, según nosotros pensemos de Jesús. Según lo que nosotros entendamos y cómo lo veamos. Según lo que nosotros creamos de Él. De esa manera nos vamos a acercar y de esa manera nos vamos a relacionar. Y no solo eso. Sino que dependiendo de nuestra concepción de Jesús. Vamos a alcanzar sus promesas o sus bendiciones. Por eso es importante, hermanos. Que nosotros veamos como de parte de Dios. Recibamos como de parte de Dios esta pregunta. Tú. Tú que me sigues. Tú que me conoces. Tú que has visto milagros. Tú que has visto señales y prodigios. A ti que me he revelado. Tú que me has sentido. A ti que te he respondido. Tú quién dices que soy. Acuérdese que los discípulos a esta altura del camino ya tenían casi dos años y medio de estar siguiendo a Jesús. De escuchar sus mensajes. De ver a los leprosos ser sanados. A los ciegos ver. De ver a los muertos resucitar. Entonces, esta es la gran pregunta que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para sus hijos, que Dios tiene para sus discípulos. ¿Tú quién dices que soy? Ahora, escuche. Religiosamente, nosotros podemos responder, no, tú eres el Hijo de Dios. ¿De verdad? ¿Así lo piensas y así lo sientes en tu corazón? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hija, ¿cómo es tu relación con Jesús? Porque la respuesta que tú le des a esta pregunta va a marcar tu relación con Él. ¿Jesús es el Rey de Reyes? ¿Es el Señor de señores? ¿Jesús es tu Señor, tu Salvador? ¿Quién es? Para muchos creyentes, Jesús es el Salvador o el bombero, el que está para socorrerle, el salvavidas. Solo se dirigen a Él y solo se comunican con Jesús cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades. Alguien decía hace poco, ¿es el cajero automático al que acudes cuando tienes necesidades económicas? Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, proveeme. Tú no te darás cuenta y para ti será fácil decir, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero la verdad es cómo te diriges a Él. Así es como tú entiendes que es Jesús. Y Jesús no puede ser, es solamente el Salvador, el que te socorre en los tiempos de necesidad. Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa al que frotas la Biblia o abres la Biblia. Y Él va a actuar y te va a conceder tus deseos. Entonces, esta pregunta te la vuelvo a plantear. ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? A sus discípulos le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces, viene algo maravilloso, porque la palabra de Dios dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Otras versiones y otros pasajes de los evangelios dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esto es importante. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, por revelación del Padre a su corazón, dijo, no, 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 no eres un profeta. No eres uno de los antiguos profetas que reencarnó. No solamente eres un buen hombre, no solamente eres el Hijo de Dios. Eres el Cristo al que hemos enviado. Eres el ungido. Eres el Verbo encarnado. Eres Dios que se hizo hombre. Y en otro pasaje Jesús responde a Pedro. Y vamos a ir a Mateo, por favor. Mateo capítulo 16, al versículo 17 y 19. Mateo lo pone en estas palabras. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino, del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Sabe? Esto es importante. Nosotros no debemos llegar a la conclusión lógica, a la conclusión intelectual de que Jesús es el Hijo de Dios. La gente puede decir, la gente religiosa dice, sí, es el Hijo de Dios. No importa lo que crean en su mente y a veces no importa lo que digan con su boca. La fe nace en el corazón. La convicción nace en el corazón. ¿Qué convicción y qué crees en tu corazón? En otras palabras, es la pregunta que Jesús te está planteando. Porque con el corazón se cree para salvación. Y esto es importante. Y Jesús le dice a Pedro, bendito eres, bienaventurado eres, Pedro. Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Ninguno de nosotros puede alcanzar este entendimiento por nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede tener esa convicción por nosotros mismos. Es nuestra búsqueda de Dios, es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación con Dios, es nuestro escudriñar en la palabra el que nos va a dar esa revelación y ese entendimiento. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. No lo aprendiste de ningún predicador, de ningún evangelista. No lo aprendiste de ningún pastor. Nadie te lo enseñó. En tu búsqueda y en tu comunión, el Padre te lo reveló. Y eso es importante, hermanos. Nosotros necesitamos entender. Porque cuando entendemos esto, nuestra forma de buscarle a Dios va a ser diferente. Nuestra forma de relacionarnos con Jesús y con el Espíritu Santo va a ser diferente. Va a ser fortalecida, va a ser real y va a ser poderosa. Esta revelación solamente nos puede dar el Padre. Ninguno de los otros discípulos de los 11 tuvo la revelación. La tuvo Pedro. Y Jesús se la aclara. No, no era por estudioso, Pedro. No era por quedar bien con Jesús. Era porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y, hermanos, no importa cómo comience nuestra vida en Cristo. La verdad es que en nuestro camino, sí, Dios es. Muchas veces Jesús es el Salvador. El que apaga nuestros incendios. Muchas veces nos enfriamos y le buscamos solamente cuando tenemos problemas. Mientras vamos creciendo y obteniendo revelaciones. Muchas veces nos quedamos con la revelación de que es el proveedor que suple a nuestras necesidades. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cada día y cada mes y cada año necesitamos seguir creciendo y escalando niveles de entendimiento y de revelación en nuestro corazón. No solamente de conocimiento, porque si vamos a la célula o venimos al servicio, recibimos lo inicial, conocimiento. Pero si vamos a nuestra casa y escudriñamos la palabra y oramos por el mensaje recibido, tarde o temprano vamos a recibir revelación. Si vas a la escuela, vas a recibir la información. Y de pronto, según el maestro, vas a ser impactado por la palabra. Pero tú necesitas ir a la presencia de Dios para que esa palabra te sea revelada. Y cuando tienes la revelación, entonces tu vida es transformada. Y no solamente es transformada. La una versión dice, bienaventurado eres Pedro. Bendecido y bendito eres Pedro. La revelación nos trae bendición. ¿De quién es Jesús? Y necesitamos seguir creciendo. No podemos estancarnos en ciertos niveles de nuestra vida. Tenemos que seguir avanzando, porque como la palabra de Dios dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. Amén. Volviendo a Lucas 9, los versículos 21 al 27, dice la palabra. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida, por mi causa la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Escuche, quiero mencionarle cuatro cosas importantes. Primera, solo la comprensión de quién es Jesús te va a ayudar a entender su obra redentora. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es. Todo está hecho, todo lo que tenía que hacer ya fue hecho. En el pasaje que estamos leyendo, dice, el hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Tengo vagos recuerdos cuando era niño. En mi casa siempre fuimos una familia religiosa. Íbamos a misa. Acuérdense que hacía un convento de monjas en colegio de curas. Estaba familiarizado con la religión. Por lo tanto, Navidad era una fecha muy importante. Así como Semana Santa. Pero me acuerdo específicamente de Semana Santa las veces que veíamos las películas de la vida, pasión y muerte de Jesús. Y muchas veces en mi ignorancia, como un niño, yo pensaba. Si yo hubiera estado ahí, no hubiese dejado que a Jesús le pase eso. O a mí me hubiese gustado estar en el lugar de Jesús. Que me maten a mí y no a Él. A veces filosofamos de cosas que no entendemos. Y no entendemos ciertas cosas de la Biblia. Mucha gente se traba y no entiende cómo un padre puede enviar a su único hijo a pagar el precio por los pecados, valga la redundancia, de los pecadores. Pero no entendemos el amor. No entendemos las razones de Dios. Solo la comprensión de quién es Jesús nos va a dar la claridad y la lucidez para entender la obra redentora de Jesús. Su sacrificio, su resurrección, fueron el precio pagado por mi salvación, por mi rescate. Su resurrección es mi garantía de victoria. Puedo caminar en victoria. Cuando no lo entiendo, camino de tropiezo en tropiezo y de tumbo en tumbo. Pero cuando lo entiendo, camino de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Y eso es importante. Segundo, el entendimiento de quién es Jesús te capacitará para entender lo que necesitas para ser un verdadero discípulo. Nos pasamos la vida muchas veces cuando no entendemos creyendo que todo tiene que ver con nosotros. Que Jesús nos escogió y nos salvó para hacernos famosos y bendecidos. Nos salvó para que seamos sus discípulos y para que al ser sus discípulos nos convirtamos en sus testigos y proclamemos su palabra. En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando no lo entendemos, entonces estamos con los ojos solamente puestos en nosotros y en nuestras necesidades. Y en dame, dame y bendíceme, bendíceme. Y a veces nos damos el lujo de resentirnos y ofendernos con Jesús porque no nos responde como no, como quisiéramos que nos responda. La palabra dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Y si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El pecado es la forma de vivir del ser humano natural. Y muchas veces, aun cuando venimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas, a veces en nuestros primeros años el pecado se sigue enseñoreando. Y a veces, aun cuando maduramos y crecemos y tropezamos con el pecado, a veces permitimos que el pecado se quede. Pero cuando tenemos el entendimiento y la revelación de quién es Jesús, entonces vamos a entender qué requiere Dios y qué se demanda de mí para ser un verdadero discípulo. Y lo que Dios demanda de mí es que deje mi propia vida, esa vida de pecado. Que tome su cruz, su llamado, su propósito conmigo y le siga, a pesar de las circunstancias. Lo único que siempre Jesús nos va a pedir dejar es el pecado. Y esa es nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Acuérdese que Jesús dijo que nos presentemos, o el apóstol Pablo dijo de parte de Jesús en Romanos 12, que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo. Y que seamos renovados en nuestra manera de pensar para que podamos entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, dejar nuestra forma de vivir es ir a la presencia de Dios, presentarnos delante de Él como un sacrificio. Un sacrificio está muerto. Cuando me acerco a Dios, tengo que acercarme con la disposición a morir, a lo que tenga que morir. Porque usualmente todos nuestros problemas y dificultades se presentan por nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Y cuando las hacemos y nos metemos en problemas, lo mínimo que podemos hacer es acercarnos con la disposición a Jesús de decir, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu forma, estoy dispuesto a que me digas que estoy haciendo mal y estoy dispuesto a morir. Entonces, cuando hay esa disposición, la forma de pensar de Cristo, las verdades de la palabra van a hallar cabida en tu mente y en tu corazón. Y ahí es cuando vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Amén. Lo tercero, el entendimiento de quién es Jesús te va a dar testimonio, te va a dar atrevimiento para testificar. Dice la palabra, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Muchas veces, muchas veces nos cuesta. Muchas veces, conozco cristianos 007, súper secretos. A veces, ni su esposa sabe que es cristiano, ni su novia o novio sabe que es cristiano. Mantiene su cristianismo súper secreto. Pero cuando el entendimiento de quién es Jesús y de su obra redentora viene a nuestras vidas, entonces, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y voy a tener libertad para compartir porque entiendo que Jesús vino a salvar a lo que se había perdido, a salvar y a rescatar a la humanidad que va camino a la muerte. Entonces, mi clamor es por esa gente. Entonces, voy a aprovechar la oportunidad para abrir mi boca y compartir las buenas nuevas de salvación. Pero cuando no lo entiendo, paso la vida. Hay gente que puede estar trabajando en el mismo lugar años y no le ha compartido a una mosca. Hay gente que tiene a su familia sin ser salva y a usted le miran como un religioso porque usted nunca les comparte. Pero cuando usted entiende quién es Jesús, entonces usted va a recibir ese atrevimiento. De parte de él, para serle testigo. Lo cuarto y lo último. El entendimiento de quién es Jesús te permitirá operar en el reino de los cielos. Les digo la verdad, terminó diciendo Jesús en el pasaje que leímos. Algunos de los que están aquí ahora no morirán sin ver antes el reino de Dios. La palabra lo aclara más adelante y dice, por esa razón muchos pensaron que los discípulos, algunos de los discípulos de Jesús no iban a venir hasta la segunda venida, no iban a morir hasta la segunda venida de Jesús. Y Jesús no estaba hablando de eso, pero le voy a decir de qué estaba hablando Jesús. Jesús vino y su predicación, al igual que la de Juan el Bautista, era arrepiéntase y conviértase porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando a Juan el Bautista le entran las dudas, porque estaba preso y a punto de morir, manda a uno de sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir. Le entró la duda a Juan y Jesús le manda esta respuesta. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, el reino de los cielos está aquí. ¿A qué se refiere Jesús? Cuando tú tienes el entendimiento de quién es él. Cuando tú recibes la revelación de parte de Dios, de quién es de él. Él es el Mesías, él es el ungido, él es el Salvador, él es el Hijo de Dios, él es el Verbo encarnado, pero no lo sabes aquí como un versículo que memorizaste, sino que lo tienes aquí en tu corazón como una verdad que controla tu vida. Entonces vas a operar en el reino sobrenatural. Cuando ores por los enfermos serán sanados. Cuando ores por un milagro, milagros sucederán. Operarás en el reino de los cielos. Los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablarán. Amén. Qué importante esta gran pregunta que Jesús tiene para plantearnos en este día. Son dos preguntas, pero no es tan importante lo que el mundo piense de él. ¿Quiénes dicen ellos qué es? Pueden decir lo que sea. Pero lo importante para Jesús y tú, ¿quién dices que soy yo? Tú que me conoces. Tú que vienes a mi iglesia. Tú que has visto milagros. Tú que has recibido manifestaciones divinas y respuestas y bendiciones. Tú, ¿quién dices que soy? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte. En este día, Señor. Queremos levantar tu santo y precioso nombre. Bendícenos, Señor. Mientras te buscamos, mientras te adoramos, mientras te alabamos, mientras escudriñamos tu palabra. Amado Dios, danos la revelación en nuestro corazón de quién es Jesús. Y transforma nuestra manera de vivir, Señor. Que no sea, Señor, solamente nuestro Salvador, el que apaga nuestros incendios. Que no sea solamente, Señor, nuestro proveedor, el que suple nuestras necesidades. Precioso Jesús, perdónanos si muchas veces te hemos ofendido con nuestra manera de dirigirnos a ti. Y ayúdanos, Señor. Quita toda venda de nuestros ojos. Danos luz, entendimiento y revelación de quién eres tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Existe la posibilidad de que alguno de los que nos están mirando a través de la pantalla nunca haya recibido a Jesús en su corazón. Quiero decirte algo. Dios te ama. Y dice la palabra que te amó de tal manera que envió a su único Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Si nunca has tenido la oportunidad de encontrar la paz con Dios, de sentir a Dios de una manera diferente, quizás este es el día. Y me gustaría guiarte a una oración. No sin antes poder decirte que la palabra requiere y Dios demanda que creas con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. que Él se hizo hombre, se encarnó por medio del Espíritu Santo en la Virgen María, con una misión, dar su vida a cambio de la tuya. Derramar hasta la última gota de su sangre para el perdón de tus pecados. Cuando tú crees esa verdad con tu corazón, y no solo eso, sino que Él resucitó de los muertos, entonces al confesarlo con tu boca serás salvo. Repite conmigo de todo tu corazón. Padre Dios, te doy gracias por tanto amor. Gracias Señor por enviar a tu único Hijo a pagar el precio por mi rescate. Gracias precioso Jesús, porque aun cuando era un pecador, tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados, de mi forma de vida. Señor perdóname, lávame y límpiame de toda maldad. Porque en este día decido creer con todo mi corazón que tú Jesús eres el Hijo de Dios. Y te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez al pie de la pantalla, vas a encontrar unos teléfonos que sirven de contacto. Por favor, contáctanos, nos gustaría saber de ti. Que Dios te bendiga.